estimados buenas tardes soy maxi cómo les va me habían preguntado más de una vez cuando uno quiere empezar a montar o preparar su taller o su pequeño laboratorio como este que multímetro polímetro tester comprar sinceramente voy a mostrar las diferencias de estos tres hay tres tipos de productos productos como éste que son bastante económicos y sirven para probar únicamente componentes o sea yo tomo un componente por ejemplo una resistencia común la colocó con cualquier terminal cierro aquí le doy el botón y automáticamente va a decir qué tipo de producto es me está diciendo entre el terminal 1 y terminal 3 tenéis una resistencia o resistor de 997 ohm o sea casi un caso mil ohms y uno dice es muy práctico lo sí lo es pero no es no es para todas las funciones porque no puedes medir voltaje nada esto es sólo para comprobar componentes se puede hacer con un tester común por supuesto que sí siempre miren esto de colocarlo entre 1 y 2 o 2 y 3 de hecho puedes probar hasta transistores con esto es muy bueno por ejemplo es así me dice que es un diodo que pierde 659 minivoltios entre ánodo de cátodo o sea cuando trabaja en su trabajo y en el terminal 1 es el cátodo el 1 el 2 es el ánodo o sea es muy bueno o sea para probar componentes de manera normal casera para trabajar nosotros es más que suficiente nos dice que qué tipo de componente es porque a veces nos encontramos por ejemplo les voy a mostrar un ejemplo acá estos son todos los transistores yo acá los tengo marcados como vd 2n tip transistores de potencia intermedia y transistores de baja potencia pero después voy a mostrar una faceta que se llama circuitos integrados donde pueden tener esta forma reguladores de tensión que podemos saber tiristores triax y todo entonces qué es esto o sea es muy simple leer el contenido en este caso dice a ver vd 140 bueno es un transistor pnp por lo que yo ya los conozco después les voy a explicar cómo buscar en internet información y cómo leer sus data sheets pero uno puede leer la siligrafía que tiene aquí y saber qué es buscando información pero si uno quiere ser más rápido más práctico en este aparatito lo coloca en terminales 1 2 y 3 cierra esto le da el botón espera y ahí me dice transitor pnp el 2 es el colector el 1 es el emisor la base es el número 3 o sea acá dice 1 2 3 y uno sabe cómo está puesto o sea es muy práctico esto y me dice hasta su hf que su beta de ganancias después lo vamos a ver cuando trabajemos con transistores pero fíjense lo completo que es en cambio con un polímetro es más complejo hacerlo lo mismo con este transistor uno lo lee a ver si puedo alcanzar a ver pero debe ser tip 2 n lo que fuera hecho ni lo voy a mirar y vamos a ponerlo acá y nos va a decir exactamente qué es a ver nos va a dar una alimentación a ver qué es vamos a ver bueno un transitor de 214 de beta amplificó un poco más es un n pn el 1 es el emisor el 2 la base el 3 colector emisor base corrector o sea es muy práctico este está para estos cacharritos económicos chinos son muy prácticos partes inalámbricos lo cargas con un usb común o sea la verdad que están buenos no es algo demasiado profesional y preciso pero para un taller en casa va bien ahora con el tema que me han preguntado que son los multímetros o testers hay de dos tipos estos son algo más costosos que los económicos muy muy baratos los que son muy muy baratos les van a servir igual lo que pasa es que no van a tener tantos dígitos de precisión no van a tener tal vez este led no va a tener tanto ruido ni capacímetro y la ruedita esta que es la que marca las escalas probablemente dure menos tiempo en tester como esto polímetros como éste estos son profesionales esta ruedita ya se siente diferente al tacto ya casi no hace ni ruido es espectacular esto tiene mucha más precisión es mucho más duradero mucho más robusto el producto mucho más fuerte pero también mucho más costoso creo que cuesta por lo menos unas 5 a 10 veces más de lo que cuesta uno de estos cualquiera de los dos le va a servir si uno está empezando con electrónica comprar un flux no no tiene sentido o sea si uno lo tiene el dinero para comprarlo o tiene la oportunidad por supuesto compre uno así porque estos son espectacular les va a durar mucho tiempo porque son muy robustos soportan mucha carga mucho castigo o sea no son para nada delicados o sea si uno se confunde les envía atención por donde no debe no pasa nada este probablemente está se cerró un posible es más del menos delicado digamos este es menos delicado simplemente es más robusto está es una herramienta más dura estos no pero para el trabajo normal es lo mismo las cosas que quería contarles es que van a tener dos opciones o multímetros donde tengan las escalas marcadas de a puntos por ejemplo estos voltaje en continua entonces tenemos 600 mini voltios que es cero hasta 600 pero con tres dígitos de precisión ya tenemos 126 por ejemplo coma 3 mini voltios que es muy preciso acá tenemos en voltaje de 0 a 6 voltios 6 y 3 décimas o sea si tenemos 6,253 voltios o sea nos va a marcar los tres dígitos exactos no no es demasiado exacto este tipo de este modelo específicamente de unit hay modelos mucho mejores por supuesto pero les va a marcar algo más o menos acertable y esto va a cambiar la escala a partir de 0 60 voltios a 600 y a 1000 después acá tenemos corriente alterna desde acá tenemos amperaje en alterna que después les voy a enseñar cómo medir intensidad de amperaje amperaje en continua acá tenemos temperatura si lo ponemos aquí y lo colocamos en estos terminales una sonda para medir temperatura que a ver acá está una como ésta y una pequeña punta que es esta que es muy pequeñita que está acá donde la podemos presionar con una pinza o con las manos algún líquido lo que necesitamos medir temperatura no va a marcar exacto los grados lo mismo con los ciclos por segundo hertz acá tenemos hfx para medir recuerdan cuando recién el transistor lo coloqué me marcó una cierta cantidad de beta me decía tiene tanta corriente de beta que se sabe bueno eso es el factor de amplificación que tiene transistor porque no marca nada porque está mal puesto el transistor tiene que estar colocado como corresponde si tenemos que averiguar primero cuál es emisor cuál es base cuál es colector antes de colocarlo aquí porque no nos va a valer nada nos va a marcar nada la opción de continuidad que es muy práctico porque uno quiere saber si por ejemplo este este diodo tal vez funciona o no simplemente coloca los terminales no hay continuidad lo ponemos al revés y nos va a marcar un voltaje de ruptura perdón disculpen estaba en modo diodo ahí está 5 o sea 0,5 volt o sea casi todos los diodos andan por ahí en ese tramo entre 0,5 0,6 0,4 o los yotki 0,3 después tenemos lo mismo pero con ohms tenemos caminar existencia entre 0 y 600 ohms va aquí entre más o menos 600 son mis 6 k va aquí y todas las medidas hasta llegar a este que es capacímetro que esto mide por ejemplo los captores vamos a mostrarles un ejemplo tomamos un capacitor que dice aquí a ver dice 0.22 micro faradios vamos acá 220 nanos después voy a explicar qué es nano y por qué hice micro faradio y punto 22 después lo vamos a ver pero yo para que tenga una idea que están marcando lo correcto si podemos saber si este funciona o no tal vez no sea muy preciso pero les va a marcar esto es una opción que para buscar el positivo de los alta tensión después va a marcar ahora estos digamos que sería algo más fácil de manejar porque ya cuando tengo que ir a voltaje no tengo que andar pensando si el voltaje en alterna es un vol 10 o 1000 da igual porque el punto del 0 se va a correr automáticamente para aquí o para que se va a mover solo y nos va a decir exactamente con una escala que voltaje si es un vol 237 tres dígitos tres décimas o si son 580 vol lo que fuera hasta 1000 volts puede medir creo que eso también no lo recuerdo habría que buscar sus especificaciones no lo recuerdo ahora acá dice hasta 600 gol puede ser si siempre y cuando las digamos los cables que tiene son de calidad por supuesto mucho mejor que esos y nos permite aprobar votaciones altas no lo mismo en continua acá mini voltios en continuas marca en oms ya es automático uno toma una resistencia como ésta y uno dice de cuántos son mes después con la aplicación electro doc que les mostré podemos saber sin tener que andar haciendo mucho estudio de cálculo saber cuántos ceros le pongo aunque este es muy muy fácil es uno marrón el negro es cero ya tenemos un 10 y después un rojo que son dos ceros entonces tenemos mil oms es muy simple es una resistencia de un k o de mil oms recuerden que un k oms son mil oms vamos a medirla por las dudas 997 ohms está bastante aproximada conviene soltar un terminal para que mi mano no tenga resistencia también no para que sea más preciso pero no afecta demasiado lo mismo tiene que el otro continuidad que esto es para medir precisamente cables cuando dice como sabemos si este cable está bueno a ver si no se nos rompió colocamos este aquí esto aquí y suena estar está bueno el cable sabemos que anda lo mismo con diodos y capacímetro o sea no puede medir el diodo de la misma manera que el otro vamos a mirar no tiene que marcar nada muy bien no lo marca lo ponemos al revés y si estamos por el cátodo ahora el anodo y ahí nos marca 503 minivoltios lo ven y la misma opción pero amarillo capacímetro tenemos este capacitor que de 220 nanos y exactamente nos marca 268 ven es es algo más rápido más preciso es un poco mejor no podemos negarlo pero bueno cuesta 10 veces más caro por eso les decía cuando van a comenzar con un taller si tienen la oportunidad y tienen el dinero la pasta para poder comprar uno de estos háganlo sin pensarlo compren de hecho no este modelo sino uno que tenga más funciones y más caro sea porque es mejor van a siempre van a usar esas cosas pero cuando uno recién empieza o es un entusiasta o tiene un taller en su casa este tester está este motivo para que estemos todo el día dándole y se va a aguantar todo en la caña porque son muy robustos este tal vez no lo vamos a usar y puede darle mucho se va a romper se van a romper las bolitas que tiene dentro no no va a ser lo mismo que el otro no pero sabemos que nos va a servir igual son muy prácticos o sea cualquiera de ellos igualmente siempre cuando uno recién empieza y compra muchos componentes así uno de estos que es un cacharrito barato dentro de todo es buenísimo porque uno puede tomar más medidas y complicarse menos que con un polímetro tester pueden hacer las mismas cosas pero este que saberlo manejar un poco más este es más automático de hecho nos ahorran tener que mirar el datasheet de que es nosotros sabemos que es un transistor que es un tríaz que después vemos que es tiene la misma forma hay reguladores de voltaje y demás y qué es esto tenemos que buscar la hoja de datos no acá con esto no lo ponemos aquí le damos el botón y no va a decir que es o sea esto es práctico y de estos hay unos que son de mejor calidad como éste este es exactamente el mismo que éste pero un poco más robusto de mejor calidad éste se viene con mejores cables digamos ya viene con unas pinzas para poder tomar al componente de mejor manera también lo podemos insertar aquí vamos a probar y nos va a marcar lo mismo que el otro o más o menos parecido a ver qué nos dice lo ven transistor npn 123 no va a decir emisor base colector tal cual dice acá y una beta 285 y acá nos marca la simbología eléctrica del transistor o sea es lo mismo es muy práctico muy bueno pero un poco más costoso que éste que es más económico bueno eso quería sin informarles recuerden cuando van a empezar y quieren comprar puede pueden empezar con nuestro sin ningún problema o incluso hay más económicos que éste hay unos productos que son prácticamente sin marca o marcas chinas extrañas va a funcionar igual les va a servir no va a ser demasiado preciso y no va a ser lo mismo no va a ser tan durable como éstos pero va a funcionar igual así que por eso el consejo es comprar lo que uno mejor pueda si uno le gusta le apasiona y puede invertir comprar lo mejor posible muchas gracias y nos vemos gracias